Chuta, 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 chuta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa mayolina! ¡Esa guitarrita! ¡Oleana! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Antabamba! ¡Tiena linda! ¡Muera de lindas tradiciones! ¡Una de más mujer! ¡Los galanes de Antabamba! ¡Mima! ¡Juntadito! ¡Así nos va! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡V screw! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vente de Segundo! ¡Eso es un aniversario! ¡Vente de Doc Scotty! ¡Es su aniversario! ¡Es la fiesta brava! ¡De mi Antabamba! ¡Es la fiesta brava! ¡Que me brinda tierra! ¡Gracias! ¡Es aniversario! ¡En que me aposto! ¡Es aniversario! ¡Es la fiesta brava en mi Antapamba! ¡Es la fiesta brava en mi linda tierra! ¡Vamos de Alantes de Antapamba! ¡Así, vamos! ¡Chuta, chuta, 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 chuta! ¡Vamos! y 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 Pasando a lo lindo, gozando mi pecho, pasando a lo lindo, gozando mi pecho. En sus astas, buscando tus sueños, esa mala suerte de todos pobreros. ¡Claro de Santa Bamba! ¡De Santa Bamba, Perú! ¡Para ti, Santa Bamba! ¡Chuta, chuta, 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 chuta! ¡Chuta, chuta, 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 chuta! ¡Ay, chuta, chuta, chuta! Pasando a lo lindo, gozando mi pecho, pasando a lo lindo, gozando mi pecho. En sus astas nula, buscando tus sueños, esa mala suerte de todo pobreros. Vamos bonitos, van llegando todos los bravos, con cariño Van llegando todos los bravos, para decorir en Antalamba De Genamarca, de Sacanjo, de Calvario, de Tauraguay Chut, chuta, ¡canta, chuta, 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 chuta Si a você considere um Prozento, assim Para la comida Todos la busquen ya marcar Para la comida Vamos cerrando, vamos paisando Vamos cerrando, vamos paisando Vamos cerrando, vamos paisando Vamos cerrando, vamos paisando Así lo va, a Cachatoro Con los bravos van llegando Para la comida en Antabamba ¡Cachatoro! 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 ¡Cochatoro! ¡Cachatoro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chuta, 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 chuta. Chuta, 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 chuta. Chuta, 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 chuta. Chuta, 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 ch ¡Vamos, vamos! ¡Cala, calla! ¡Cula, chuta! ¡Cala, calla! ¡Es que está rico! ¡Coro, coro, coro, coro!